¡Gato! ¡Perro! ¡Dos perros! ¡Un gato y un perro! ¡Gato! ¡Pájaro! ¡Pájaros! ¡Este es un pez! ¡Pájaros! ¡Hola! Soy un gato. Este es un perro. Un pájaro azul. Pez! Este es un perro. Un pájaro azul. Este es un perro. Pájaro. Pez, pez. Dos perros. Este es un perro. Este es un perro. Pájaro. Pájaro, pájaro, un gato y un perro, pájaro, un gato y un perro, un gato y un perro, este es un pez, pájaros. Hola, soy un gato, un pájaro azul, perro, un pájaro azul, un pájaro azul, un pájaro azul, este es un pez. Hola, soy un gato, perro, pájaros, 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 perro, perro. Hola, soy un gato, hola, soy un gato, este es un pez, este es un pez, gato, un gato y un perro, hola, soy un gato, un pájaro azul, este es un perro, perro, este es un pez, perro, perro, este es un pez, este es un pez, pájaro, pájaro, un gato y un perro, un gato y un perro, este es un pez, este es un pez, este es un pez, este es un perro, un gato y un perro, un gato y un perro. Hola, soy un gato, dos perros, dos perros, pájaro. Hola, soy un gato. Un gato y un perro. Pájaro, pájaro, pájaro. Un gato y un perro. Un gato y un perro. Pájaro. Gato. Un gato y un perro.